Soy Juan David Cardona, cofundador de Ciudad Red, uno de los organizadores del festival audiovisual Critiquemos, junto con el colectivo Mazodonte, empezamos hace algunos meses a preparar este primer festival que se está realizando acá en Medellín. ¡Fuera! ¡Fuera Luis! ¡Fuera! ¡Fuera! Lo que nos motivó a realizar este tipo de proyectos principalmente fue la oportunidad de desarrollar proyectos que pudieran funcionar cultura y tecnología. Lo segundo fue que en Barcelona, donde se origina el festival audiovisual que criticamos, permitió, o digamos lo más bien el lema fue que copiaras este festival, ¿cierto? fue como su lema principal y esto nos llamó muchísimo la atención que pudiéramos tomar ya el festival que ellos tenían, el formato, el catálogo y partir de allí para hacer una propuesta local. La importancia que tiene el Critic Commons es que nos ofrece una alternativa para poder hacer la distribución de los contenidos no solamente en internet, sino a través de cualquier medio, porque no aplica solo para lo digital, sino que también, por ejemplo, para un libro impreso podemos definir este tipo de licencias. Digamos, lo que más importa en el tema de los certificados es el respaldo que ha habido con respecto a la libre cultura, que su principal objetivo es el intercambio, el trabajo colaborativo y el posibilitar de alguna manera el potencializar la creatividad, ya que precisamente este tipo de licencias nos permite trabajar libremente con estos materiales, hacer remis, hacer obras derivadas, hacer grupos de contenidos. Bueno, la importancia del festival radica en que en ella encontramos la oportunidad de empezar a abrir espacios donde podamos discutir el tema de la libre cultura, de las alternativas de las licencias, digamoslo, podernos encontrar con otra gente de la ciudad que ya viene trabajando proyectos en esta dirección y, digamoslo, como que también unirnos a otras iniciativas que ya se han dado, como en la Azurla y otros espacios que ya hemos visto acá dentro de la ciudad y que poco a poco, pues, como que podamos consolidar desde los mismos colectivos y desde las propuestas que están haciendo por la gente local un proyecto de ciudad. Bueno, las expectativas que tenemos van en muchas direcciones, sobre todo desde el colectivo de Ciudad Red, nosotros esperamos poder trabajar en cuatro líneas principalmente que son la investigación, la experimentación, la educación y la difusión, teniendo, pues, la experimentación como una línea transversal a las otras y de esa manera, pues, empezar a consolidar proyectos que puedan integrarse entre sí. Es decir, en este caso lo que buscamos es que estos espacios, aunque sea un festival audiovisual en este caso, no solamente convoque a los productores audiovisuales o a los creativos, pues, del video, sino que podamos atraer a gente de muchas disciplinas diferentes, porque precisamente la oportunidad está allí, está después en integrar o buscar la manera de que se entrelacen todos esos conocimientos y desarrollar proyectos de cultura que fusionen con las nuevas tecnologías.